Es la hija de tu amor, señor Desde que no soy un puente Se da un beso de infierno En un beso así, señor Yo soy gente por ti en la zona Me pregunto por ti, señor Te partimos nuestras ganancias Venciendo la vida, animando su infancia Veniendo su sueño y llorando su llanto Con un beso así, señor Y cuando sea un amor, el amor se lo hizo No sirvieron las bocas y los caprichos y mi choca Que tú podrás decir, señor 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 Mi sueño es la piel, mi sueño es la piel, mi sueño es la piel, señora.